Lo que busca Gustavo Adolfo Infante es crear polémica nuevamente, es volverse a meter con mi persona. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Yo ya me disculpe con el señor y ya le dije y quedamos en un acuerdo verbal de que él iba a apoyar a las niñas de Carla Luna para que la familia las pudiera ver. Ese fue el acuerdo verbal que hice con él. Y a mí me pareció bien, me pareció correcto que él haya aceptado el ayudar, el sumarse, como él dice. Me voy a sumar a la causa, pero yo veo que me sigue atacando. Acabo de subir un video a mis redes sociales en donde el señor tiene una llamada con Chismet Online y el señor despotrica en mi contra. El señor me llama loco, desquiciado. Así me lo llama, así me llama el señor. Yo le quiero decir que para que una persona esté loco y esté desquiciado tiene que haber un estudio psicológico y no nada más habla por hablar. Le quiero pedir a través de este en vivo al señor periodista Gustavo Adolfo Infante que por favor se disculpe y que por favor a través de su programa se disculpe lo que ha dicho. También se metió con mi señora madre que ya no está conmigo, hace 22 años ella partió de este mundo a quien le mando una bendición y un beso enorme hasta el cielo. Y también se metió con mis hijos diciendo que acaso había perdido a mis hijos. Yo quiero decirle a Gustavo Adolfo Infante que no, que no he perdido a ningún hijo. No sé a qué se refería, pero el señor creo que se ha equivocado una vez más. Quiero pedirte Gustavo Adolfo Infante, por favor no te metas con mi persona. Quiero decirte que yo no soy el objetivo de este tema. Gustavo, yo no soy, yo no soy el objetivo, yo no soy el franco de la historia. No me ataques a mí, a mí no me ataques. Con la llamada de Wander Lobel del día de hoy intentaste otra vez desvirtuar el tema e intentaste enredar el tema. Porque Wander habla de 5 mil dólares. No, 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 no te confundas. Pero aquí estoy. Lo único que quiero decir, por favor, de todo corazón le quiero pedir a Gustavo Adolfo Infante que no se meta con mi persona y que por favor no distraiga la noticia. Te lo pido de favor, Gustavo Adolfo Infante, no te equivoques.